Uy, jorón. Ray Sol, sentí que me agarraron la espalda. Sentí que me... sentí... sentí esto. Fue un paso, ¿sí? Queremos que estés aquí con... Uy, güey. Empezó a llorar otra vez. Sí, güey. Lamento y tanto. Uy, ahí está otra vez. No, no, ahí está. No, 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 no. ¿Ahorita? No, ¿dónde están? ¿Dónde están, verdad? ¿Dónde están? Dijo dónde están. Sí. Y mira, 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 mira el Ray Sol. Se está volviendo loco, ¿eh? La muerte. La muerte, güey. Dijo la muerte, güey. Se me erizó la piel, güey. Dijo la muerte. Sí, güey. Haznos saber que estás aquí. Váyanse, güey. Ray Sol. Clarita, clarito, dijo Ray Sol, ¿eh? Se está llorando. En esta ocasión, el equipo de Paranormal San Luis se dirigió hasta Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí. Para ser más específicos, a la comunidad de Estación Ventura, donde se encuentra una calera completamente abandonada, donde en años anteriores era una próspera mina de cal y cuyo nombre se deriva de Don Ventura Dávalos, un hombre poderoso y respetado en la región, quien fuera su propietario. Fue abandonada desde hace algunos años porque se fue a la quiebra, y muchas personas aseguran que está plagada de manifestaciones paranormales, debido a que hay un lugar en específico de este sitio donde en el año 2010 el crimen organizado vino a desvivir y a dejar cuerpos en una fosa con chapopote, ya que el chapopote ocultaba el olor de dichos cuerpos. Sin embargo, el ejército mexicanos y pobladores de dicho lugar encontraron los cuerpos y tras varios meses estuvieron sacando los cuerpos de esa fosa, ya que el chapopote eliminaba completamente el olor que emanaba de estos cuerpos. Inclusive, estuvieron sacando unos en pedacitos. Hoy en día solo quedan las ruinas de esta estructura, que hace más de 20 años fue abandonada. Pero lo que más llama la atención es la leyenda que existe y que los pobladores temen. Inclusive, hay pobladores que ya no pasan por el lugar después de las 8 de la noche, ya que la leyenda cuenta que dentro de las instalaciones se ve pasar a una pequeña niña. Al igual que hay lamentos y llantos que provienen dentro del interior de estas ruinas. La gente asegura que la niña que se aparece en dicho lugar es la hija del señor Dávalos, dueño de este mismo sitio. Esta niña fue abusada y desvivida en estas ruinas y desde entonces la niña vaga por las ruinas de esta galera abandonada. Acompaña al equipo de Paranormal San Luis a investigar este sitio. Esto es Paranormal San Luis. Comenzamos. Pues bueno amigos, ya estamos en lo que es la locación. La verdad, acá vamos a dar un pequeño recorrido pues para ver más o menos, porque es la primera vez que venimos a este lugar. La verdad, es un lugar muy cargado de energía. Hay mucho dolor, hay mucho sentimiento. El día de hoy me encuentro con mi buen amigo César. Sí, la verdad es que vamos llegando aquí. El pequeño recorrido que dimos fue a grandes rasgos. Realmente no conocemos muy bien el lugar. Podemos encontrarnos algo ahí adentro. Pero realmente vamos llegando y siento que nos están viendo de todas partes. O sea, se ven muchísimas ventanas, se ven muchas cosas. De hecho, yo he visto una que otra sombra por ahí. Sí, yo también estuve viendo eso. Amigos, vamos a darles un pequeño contexto de qué es este lugar o qué fue este lugar. Anteriormente, este lugar se ocupaba lo que era una calera. Aquí molían piedra para hacer lo que viene siendo la cal. Ajá, sí, sí. Lo más tétrico de todo esto es que personas malas lo vinieron a usar como una fosa clandestina. Anteriormente, aquí había una zona donde estaba llena de chapopote. Y estos aprovechaban para meter ahí a los cuerpos, para que los olores no se desprendieran, para que no encontraran los restos. Y de hecho, aquí encontraron muchísima gente con la cual había sido reportada como desaparecida. Así es. Hay una fosa clandestina en la cual encontraron muchísimos cuerpos. Se escucha como que alguien anda caminando. Realmente venimos expectantes de lo que vayamos a ver y pasar aquí, ¿sabes? Además, se cuenta la historia de una niña, de una niña que se aparece por los pasillos o por todo aquí alrededor. Claro, y también tiene su historia. No tengo bien el dato del nombre de la persona, solamente que se apellaba Dávalos. Oye, sí, ¿eh? Oye, cambió como el olor, güey. Como si tuvieran algo prendido o como si... Ajá, como veladora, ¿eh? ¿Sabes? Cambió muchísimo el olor de un pedacito a otro. A otro. Pero realmente no sabemos por qué sea. Pero bueno, amigos, a lo que venimos, recuerden apoyarnos mucho en este video. La verdad fue algo... Para llegar aquí fue complicadísimo. Vamos a ver qué nos depara aquí. La verdad está muy cargado. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Estamos como Paranormal San Luis. Tenemos la meta de llegar a 100 mil vistas en este video. ¿Se puede más? Pues qué bueno. Recuerden, también estamos en Facebook como Paranormal San Luis. Mis redes sociales, Padrón Vicente. Me puedes encontrar en Instagram, Facebook y por ahí en TikTok. César, ¿algo más que quieras algún día? Sí, claro. Como vamos a empezar a recorrer ya grabando esto, porque realmente yo creo que ahorita se empezó a cambiar el olor, se empezó a escuchar una que otra cosilla por ahí. Entonces ya vamos a empezar a recorrer. Como ya lo dijo Vicente, suscríbanse al canal, piquen ahí al botoncito rojo. La verdad nos ayudan bastante. Tenemos una meta de 150 mil suscriptores de aquí a diciembre. Entonces queremos que nos ayuden a cumplirlo. Realmente llegar aquí fue muy, muy complicado. Así que apoyen mucho este video, denle muchos likes y compártanlo con todos sus amigos. Mi nombre es El César Torres y así me pueden encontrar en todas las redes sociales. Amigos, comenzamos. Pues bueno, amigos, vamos a buscar la parte donde dicen que estaba el chapupote. Y miren, mira, si te fijas, esto es como el chapupote. Miren, aquí está el chapupote, rey. Eso viene de acá, ¿eh? Vamos a buscar lo que es donde estaban los cuerpos. Porque pues, mira, mira. Ten cuidado, rey, porque es como una rena venenosa. Sí. Hay que tener cuidado también. Nos podemos encontrar todo tipo de insectos, bichos o cosas así. Entonces, igual ten mucho cuidado, rey, porque está muy, muy descuidado aquí. Como vas caminando para atrás, te puedes encajar o pegar en algo. Es muy complicado. O sea, no es fácil entrar aquí. No es fácil andar caminando por estos pasillos porque hay muchas piedras. El camino es muy complicado. En cualquier momento nos podemos caer. Y realmente las escaleras ya no tienen nada de protección. No hay nada que impida que nos caigamos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Pero mira. ¿Sabes qué? Yo siento que es acá, ¿eh? Según yo, esta es la... Como la zona, güey. Ve, hay una veladora, ¿eh? Sí. Hay una veladora ahí. Y parece que tiene algo adentro, güey. Es aquí, chavos. Tiene algo adentro, entonces. Mira, mira. Aquí está. Es que de este lado, Vicente, hay como una veladora, güey. Ya, ya vi. O sea, al final de cuentas podemos creer que tiene... Que puede ser que vienen y le ofrecen luz a los cuerpos que fueron aquí encontrados. O también, pues, puede ser que... Que vienen a vender trabajos de brujería, güey. Claro. Porque también estamos viendo por ahí aluminio. Y recordemos que todo ese tipo de cosas van ahí envueltas en aluminio, güey. Entonces, hay que tener mucho cuidado también aquí. Uy. Acá, ¿eh? Escucho algo de este lado, ¿eh? Se me hace muy, muy raro todo esto, ¿eh? Oye, pero mira. Aquí está, Rey Sol. O me imagino que aquí ha de ser la parte, Rey Sol. Donde dicen que venían a dejar los cuerpos. En esta parte es como donde está el chapopote, güey. Entonces, me imagino que todo aquí abarcaba el área donde aventaban a las personas o a los cuerpos ya sin vida. Ya sin vida. Entonces... Bueno, no sabemos bien si ya es sin vida o... O sufrieron aquí, güey. O sea, puede ser que hayan sufrido aquí. Así es. Y es por eso que guarda tantas energías este lugar que hace que se manifiesten. Que hasta el momento, ¿sabes? Sí me he sentido un poco observado, pero realmente está un poco tranquilo. Tranquilo, sí, sí. Estamos recorriendo tranquilo. Estamos mostrándoles las cosas. Entonces, yo creo que en cualquier momento va a ser una buena opción empezar a invocar a alguien, a algo. A algo. O... ¿Qué escuchaste? ¿Qué fue? Como un ruñito. No, ¿sabes? Yo escucho como pasos arriba, ¿eh? Como en el techo. Yo escucho como pasos en el techo. Y recordemos, bueno, no sé si alcanza a grabarse, pues son como... Como triple altura, algo así. O sea, es muy complicado que haya alguien ahí arriba. Se podría decir a alguna persona viva o algo así. O sea, es muy complicado. Mira, César, sigue para acá. Pues nada más hay que tener mucho cuidado porque, miren, efectivamente hay hoyos en el piso, ¿eh? ¿Esto se está moviendo? ¿Pasaron por aquí? Sí. Ah, ok. No, no, no. ¿No pasaron por aquí? No, yo estaba acá. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque esto se está moviendo y aquí abajo no sé qué es lo que hay ahí, ¿eh? ¿Sabes qué? Siento algo muy raro, ¿eh? La verdad, estando aquí. Siento muy, muy raro. Me siento pesado, ya me siento muy pesado, ¿eh? Pero, ¿sabes? Son como áreas diferentes, güey. Como que en cada área se va sintiendo una nueva vibra, un nuevo olor. No sé por qué, ¿sabes? He percibido mucho como que en cada área que vamos pasando se siente como que un olor diferente, ¿no? No sé realmente por qué sea eso, pero sí se siente raro. O sea, son olores que raros, que no entiendo de dónde vienen. Si realmente no hay nada por aquí que pueda despedir algún tipo de olor a eso. O sea, recordemos que alrededor hay pura maleza, realmente hay pura, puro monte, güey. O sea, estamos casi, ¿a qué será? Diez, no, como treinta minutos de la ciudad, ¿no? Más o menos, güey. No, más, como a cincuenta, ¿no? Fíjate que algo que escuché hace rato que veníamos, güey. César. Ajá. ¿Sí notaste el rostro de la señora cuando le dijimos que veníamos para acá? O sea, fue pálida, o sea, se puso pálida. Y lo que nos contó, lo que nos contó la señora es que ni los pobladores que están aquí quieren venir a esta zona. Dicen que desde que ya vienes entrando ya se van manifestando cosas. Se habla mucho y se cuenta mucho de una niña. Esa niña fue abusada aquí en un túnel. Pero lo más impactante es que la niña era hija del dueño de aquí. Entonces, cuentan que aquí se quedó su espíritu. Es lo que más se escucha y se ve. Se ve aquí, ¿eh? Sobre todo, independientemente de los cuerpos que aventaron, dicen que la niña ya tenía mucho antes. Sí, ya, sí, sí, o sea, ya, ya, este... ¿Sabes? Se siente como un silencio y una paz. Ajá. Algo muy diferente a todas las ocasiones que habíamos sido antes, ¿eh? Ajá. A mí me preocupa tanta serenidad. Sí. Realmente te guardas silencio y sientes, o sea, nada, nada de ruido. Realmente estamos súper alejados de la ciudad. Pero dice la gente que alcanzan a ver como rostros que se asoman de las ventanas cuando vas pasando. Cuando vas pasando. Entonces, yo siento que, o sea, hasta cierto punto ahorita no he sentido como que estamos en peligro. No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Siento como mucha paz, mucha tranquilidad en este sitio. No sé por qué. Tanta tranquilidad que hasta se me está poniendo la piel chinita, güey. No sé por qué. Fíjate que yo sí estoy más con la parte de este rey sol, porque en los lugares a donde hemos ido, que está tranquilo. Ay, me asustó eso. Pensé que era alguien que estaba ahí parado. Pero es un... ¿Escuchaste? Arriba. ¿Escuchaste? Como en la parte de arriba, güey. Ey, como que están caminando, güey. Pero en esta parte no hay nada arriba, güey. Ve. En este cuarto no hay nada arriba. Shh. A ver, vamos a avanzar. Hay que checar que no hay anda alguien de aquel lado, güey. Buenas noches. Sí, es lo que estoy escuchando, güey. Pero no sé si es arriba. Yo siento como que le están pegando a la pared. Bueno, hay que recordar que arriba no hay nada, pero aquí abajo está el túnel, ¿no? Me parece. Aquí pasan los túneles. Y justamente en esos túneles donde dicen que la niña... No, es que... Se sigue escuchando, güey. Shh. 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 A mí me preocupa mucho esta zona, güey. Porque siento que nos ven, güey. Es que siento que nos están observando de todas partes, o sea... Uy, me da un buen... Güey, te juro que vi a alguien ahí, güey. No, y ahí es como... No, te juro que alguien se está asomando ahí, de verdad. Es imposible que alguien se asome ahí. Es imposible ahorita que alguien se asome ahí porque estamos... Es una altura muy, muy, muy grande. Güey, te juro que vi a alguien ahí, güey. Fácil, ¿unos qué? ¿Cinco metros de altura? Entonces es imposible que alguien se asome ahí. No, mira, sí se ve una sombra ahí. Pon atención, güey. ¿Me viste? ¿Sabes? Se me está poniendo la piel chinita, pero siento que ya va a empezar esto, eh. Mira, aquí, fíjate, fíjate cómo cambia de aquí. Ay, güey, qué ole. Te dije, te dije que algo estaba ahí arriba. Te dije que algo estaba ahí arriba. Es que no es difícil que algo esté ahí, güey. Mira, no, es que sí hay como algo ahí, eh. ¿Qué será, rey? ¿Solo un cuarto? Sí, es que es parte de la cadera. Sí. Bueno, vamos a avanzar. Ah, mira, güey. Es parte de la cadera. Güey, esos. Güey. ¿Pasó el güey? ¿Y si lo grabaste? ¿Sí, sí, sí? ¿Qué sería, como murciélago o sí fue algo más? No sé, yo no siento que sea un murciélago. No, se escuchó como si el aleteo, ¿verdad que sí? Pero no, un murciélago no se escucha. De hecho, el murciélago chilla. Uy, cabrón. No manches, Rizón. ¿Sí viste? ¿Sí viste? Sí, 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 puta madre. Siempre que vamos a una locación nueva es algo muy, una sensación rara, ¿sabes? Una sensación como que estamos en peligro. No, ¿sabes qué? Hay algo que me llama la atención de este lado, eh. Oigan, pero, miren, fíjense. Ese pilar está a punto de caerse, ¿verdad? Ah, oye, sí es cierto. Ay, cabrón, ¿qué volé? Ay, carajo. Te dije que algo me llamaba la atención de aquí arriba, ¿eh? Algo vi yo acá arriba, ¿eh, Rizón? Algo fue, güey. Sí, pero te digo que es que desde hace rato... Yo no alcancé a percibir nada, la verdad, pero sí fue un ruido muy fuerte. Espérate, güey. Pero chícate, o sea... Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿sabes, güey? O sea, se escucha un ruido y después tranquilidad total, o sea... Es algo un poco raro, hermano. Me encandiló muy la luz, ¿eh? Bastante. Sí puedes cambiar tu luz. No, pero ¿qué sería lo que pasó acá? No sé. No sé. ¿Vamos ya para arriba? Sí. Vamos por acá de este lado. Tiro, tiro arriba, ¿eh? Algo o alguien se asomó ahí arriba, güey. Sí, sí lo vi. No alcanzé a grabar con la cámara, pero sí lo vi. Yo la verdad no lo vi. Me estaba cubriendo. Sentí como que algo me aventaron. Sí. Sentí como que algo me aventaron. Vamos a ver. Vamos a ir arriba a la puerta. ¿Hay alguien allá arriba? Dale, Vicente. Yo vi como que si alguien se metió, corrió... Es que... A ver, alunza para allá, César. No, güey. No, es que fue eso, güey. Ah, sí. No, 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 güey. Aguanta, no puedes subir así, güey. No, güey. No, mames. Sí, 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 sí. Aguanta. Lo vi, lo vi clarito. Sí. Es que... A ver, alunza para allá, César. No, güey. No, es que fue eso, güey. Ah, sí. No, 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 güey. Aguanta, no puedes subir así, güey. No, güey. No, mames. Sí, sí, sí. Aguanta. Lo vi, lo vi clarito. Sí. ¿Viste? Güey, sí, viste que alguien se sumó aquí, güey. Yo vi a alguien aquí en la esquina, güey. Aquí, güey. A segunda que hicieron esto, güey. ¿No lo viste? No, este rey. Sí, güey, sí lo vi. Sí lo vi, pero no podemos estar exponiéndonos así, subiendo así de rápido, güey. O sea, realmente... Güey, es que... ¿Qué fue eso? Güey, güey. Yo también lo vi que se sumó. Mira, no hay nada, güey. ¿Qué sería eso, rey sol? Pero si se fijan, güey, aquí hay hornos. Sí. ¿Creen que hayan quemado, güey? Es que realmente yo siento que sí quemaron a todos los cuerpos que había aquí adentro. Mira, rey sol. Chapupote fresco, hermano. Fresquísimo. ¿Qué? Oye, sí, ¿eh? ¡Sus! No caminé nadie. ¿Qué fue arriba o abajo? Sí. Sí se escuchó como un lamentito. ¿Cómo se fue? Arriba o abajo. ¡Sus! Oye, pero mira el chapupote. Entonces, el chapupote. Está tomando sentido, güey. Como si acabaran de venir a... Oye, no, así, güey, ve. ¿Está fresco, rey? No, y es que está saliendo. Se está transmitiendo. O sea, ¿crees que detrás de esta pared puede haber cuerpos enterrados? O sea, detrás de esta pared puede haber cuerpos enterrados. Puede ser, ¿eh? No, sí se está transmitiendo, güey. Mira, mira, ahí va escurriendo, ahí va escurriendo. Aquí. Ahí. Ahí, ¿viste? Abajo, abajo, abajo. Ahí por la pedro. Ahí. Ah, oye, sí. Ahí está terminando, mira. Qué casualidad, güey, que estamos llegando. Mira, güey. Está muy fresco, eh. Está muy fresco. Como que esto acaba de ocurrir, güey. Güey, tendrá algo que ver con las manifestaciones que ya estamos alcanzando a percibir, güey. Pues es que, ¿sabes? Hasta cierto punto, si vinieron a enterrar algo aquí, puede ser que nos estén llamando por ayuda, güey. O sea, hay que tener mucho cuidado porque podemos descubrir algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, lo que no entiendo es que ahí había como un balconcito y... Mira, Rey. También aquí. Esto no... Realmente esto es no... ¿Qué fue? Fue de este lado, ¿eh? Está bien. ¿Nos están rodeando? ¿Sabes? Puede ser que nos estén rodeando y nos hayan traído. Allá enfrente. Sí, sí, lo vi, ¿eh? No. No, sí, güey. Sí, a ver, espérate, espérate, espérate. Algo cayó, güey. No hay que ir para allá ahorita. Algo cayó. ¿Sabes? No hay que ir para allá. No hay que ir para allá. No hay que ir. No hay que ir para allá. Vosotros hispichaste Esa es Bajamos esta luz Sí, bajen las luces Bajen las luces, sí Bajen las luces Bajen las luces El отделador de música Llegamos a la cama Muy bien Llegamos a la cama Muy bien Champazo, ¿verdad que sí? Ah A la sección A la sección Venga. Ajá. ¡Qué coño! No mames, ¿qué fue eso, Resol? No manches, me va a quedar buenas tardes. Oye, rey, puede ser que alguien esté aquí, güey. Que acaben de dejar unos cuerpos y alguien esté aquí. Nos estamos arriesgando mucho también. Sí, Resol. En el aspecto. Y es que la verdad ni siquiera hay muchos pasadizos. Si te fijas, ¿a dónde puede llevar esa escalera? Güey, hay alguien ahí parado, güey. Güey, güey, alguien ahí parado, güey. Ahí estaba alguien parado, güey. Ahí estaba alguien parado, güey. ¿Vamos o...? No, güey. No, güey. No, güey. Pues cállate, cállate. Vamos, si hay alguien parado ahí arriba, rey. ¿Verdad que sí? Sí, güey. Había algo ahí parado, güey. Hay algo ahí parado. Buenas noches. Te mandaron a cuidar aquí. ¿Sí? Nada más venimos a grabar. No queremos meternos en más problemas. Shh. Solo venimos a buscar el fenómeno paranormal. Uy. Eh, rey, vamos a darle para allá. ¡Eso! ¡Uy! Ay, carajo. Güey, algo cayó ahí. Algo levantaron de allá arriba. ¿Crees que alguien está allá arriba, güey? No, güey. Yo digo que vayamos aquí. Ahí hay alguien, güey. A ver, súbalo. ¿Podemos encontrar a alguien ahí, eh? Sí, sí, sí. No vas que al tiro, güey. Porque mira, no hay balanzado, güey. Voy a dejar... Apaga tú, güey. Vamos a quedarnos con la verde, güey. Tú sube tú primero. Dale. No, sí. Dale, dale, dale. Tú primero, César. Dale, dale. ¿Sabes? Ve cómo va chorreando el chapopote. Cállate, 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 cállate. Chapopote por la... Cállate, cállate. Cállate, cállate. Escucho como el llanto de la línea. Sí. Algo se asomó ahí en ese agujito, te lo juro. Algo se asomó ahí, te lo juro. Lo vi. Sí, sí, sí. Mira, ahí está otra vez. Ahí está otra vez, eh. Güey, no veas que... La verdad es que ya me está dando mucho culo, güey. Es que las escaleras van chorreando chapopote, te lo juro. Güey, está alguien ahí parado, güey. Vamos, güey. Bájala, bájala, bájala. Bájala. Mira que sí, alguien parado, güey. Está ahí por el carro, ¿no? Sí. Están cuidando algo, rey. Cállense, güey. Güey. No, güey, si hay alguien ahí, güey. No, ¿sabes qué? Ahorita que subimos ahí no hay salida. Mejor, ¿sabes qué? Vamos regresando, pues nos podemos arriesgar. Porque no hay ni protección ni nada, güey. Ajá. No, ¿sabes qué, César? La verdad, sí hay alguien ahí, eh. Pero ahorita que subimos, César, no hay nada. No hay salida. La verdad, ¿tú qué...? ¿Tú quieres subir? Mira, recuerda que no hay... Yo digo que no por el pasamanos, güey, que sí. Ay, cabrón. Uf, mames. No, bájate, güey. Bájate, 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 bájate. ¿Qué fue eso, güey? Oye, rey, no puede ser. Perdón, perdón. Yo digo que es la niña que intenta jugar con nosotros. Ah, güey, no, mames. ¿Estaba alguien ahí parado, güey? Ahí, güey, estaba alguien parado, güey, te lo juro. Ahí, güey. Ahí estaba alguien parado, güey. Ahí, güey, donde está la piedra, güey. A ver si la cámara la captó, güey. Pero estaba alguien asomándose, güey. Pero justamente cuando Reisol dijo lo de la niña, ¿eh? Es que, ¿sabes? Yo siento que, como ya dijo Reisol, la niña está queriendo llamarnos. O sea, está queriendo como jugar con nosotros, güey. La niña era dueña del señor Dávalos. El dueño de aquí, ¿eh? Y aquí. Del señor Dávalos. Y aquí se quedó, ¿eh? Entonces yo... ¿Fue aquí abajo, güey? Sí, sí, sí. No, no, ¿dónde fue? Qué serie. No manches. Ay, no, 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 no. Se me está poniendo la piel chinita. Se me está poniendo la piel chinita. Reisol. ¿Viste que algo pasó? Sí. ¿Viste que algo pasó? Algo pasó, ¿eh? Algo pasó ahí. Algo pasó ahí, ¿eh? Algo pasó ahí, ¿eh? Oye, ahí está. Otra vez, ahí está otra vez. Cuidado ahí también. Algo pasó ahí, ¿eh? Ey, Reisol, algo pasó ahí, güey. ¿Qué sería? Realmente no sé qué es lo que fue. Pero fue algo como muy rápido, ¿eh? Uy, coño. Uy, ¿sí viste? ¿Sabes qué? Siento que se está manifestando todo lo que hay aquí, ¿eh? Manifiestate. Ven hacia nosotros y demuéstranos que estás aquí. Quiero que nos hagas saber que estás aquí presente. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas de nuestra ayuda. Hay como restos, ¿eh? Sí. Basta, ya está. Uy, cabrón. Fue arriba, ¿eh? ¿Qué necesitas de nosotros? Ahí está otra vez, ¿eh? Estoy estando, César. ¿Necesitas ayuda? En este momento, a cualquier energía, a cualquier ente que esté alrededor de nosotros o con nosotros, hazte presente. Te invoco. Pasó algo, ¿verdad? Pasó algo aquí enfrente de mí, ¿eh? Pasó algo enfrentito de mí y realmente no sé qué es lo que fue. ¿Qué fue? Papá, papá. ¿Crees que ya se esté manifestando la niña y los entes o los cuerpos que estén aquí? Sí, es que, güey, ¿sabes? Yo te invoco. Otra vez, papá. Yo fui como un papi. Ajá. ¿Necesitas a tu papá? Mira, otra vez ahí, ¿eh? Pasó algo, ¿eh? Otra vez pasó algo, ¿eh? Otra vez pasó volando, ¿eh? Se escuchó algo abajo y pasó algo volando aquí. ¿Tu papá te hizo daño? ¿Necesitas que alguien...? No manches, pero es que la siento bien cerquita, bro. ¿Estará con nosotros en este momento, rey? ¿Estás aquí con nosotros en este momento? ¿Eres tú? Te invito a que nos hagas saber realmente si necesitas nuestra ayuda, si necesitas que alguien te cuide, necesitas luz. Sabemos que te hicieron daño y queremos ayudarte. Mira, mira. Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Escucharon? Ayúdame, ¿no? No, no, no. ¿Hacia dónde quieres que vayamos? Haznos saber dónde es donde quieres que estemos. Tú guíanos. ¿Se viste? Guíanos hacia ti. Guíanos, llévanos hacia donde estás tú. Mira, 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 mira. ¿Qué fue, qué fue? ¿Qué es eso, güey? Algo se metió ahí, ¿eh? Algo se metió ahí, ¿eh? En el túnel. Ajá. Ten cuidado, rey. Mira, ahí está, ahí está otra vez, ahí está otra vez. Sí, ¿viste? Hay algo ahí, rey. Vamos. Ese es el túnel. Yo siento que es hacia donde nos está guiando. Tú guíanos. Síguenos haciendo saber hacia dónde quieres que vayamos. ¿Dónde nos necesitas? ¿Dónde quieres que estemos? Oye, César, bajó la temperatura un bueno. Bastante, bastante. Y los olores han cambiado muchísimo, güey. Demasiado, eh, demasiado. Guíanos hacia ti. Mira, 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 mira. Hay que recordar que también las brujas o los espíritus toman ciertas formas. Formas. De animales. Para hacernos saber que están aquí presentes, cuidando las cosas que pueden haber aquí. Así es. Oye, la verdad, César, estoy sintiendo un miedo. Cañón, eh. Cañón. Ay, güey, no, no, no. Algo pasó, ¿verdad? Sí, en la puerta, rey. Alguien pasó, eh. ¿Sí lo viste? Se alcanzó a ver ahí. Ve, ve, ve. Algo se está moviendo ahí. Sí. ¿Sí viste? Vamos a ver. Síguenos guiando. Queremos saber dónde nos necesitas, dónde quieres nuestra ayuda. Queremos saber que nos hagas, que nos digas dónde estás. Vamos al túnel que es supuestamente la leyenda donde marca que ahí fue encontrada la niña. ¿Sabes? O sea, a pesar de la leyenda, yo creo que todos los ruidos y todas las manifestaciones que hemos escuchado nos han llevado hasta aquí, nos han traído hasta aquí. Y realmente creo que es el lugar más fuerte de toda esta calera. Sigo viendo a alguien aquí. Es que, ¿sabes? Yo siento que nos están viendo de todas partes. Mira, ¿sabes qué, César? Me llamó mucho la atención eso. La gente, yo creo que todavía sigue viniendo a recordar a la niña. No, de hecho se dice que la gente viene y deja ofrendas a la niña como en son de paz, ¿sabes? Porque dicen que esa niña realmente por las noches la ven y llega a llamar a los habitantes de por aquí. O sea, entonces ellos vienen como a traerle todo este tipo de obsequios para hacerles saber que están en paz con ella, que ellos no fueron los que le hicieron daño. Exactamente, que no quieren pues cosas más allá. Miren, en la parte de arriba hay como manos. Oye, sí. Ah, sí, es cierto. Oye, esto no está ahorita que venimos. La verdad. No. No, esto no está ahorita. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Parecía... Por atrás de nosotros. Mira. Es que parecía... Son huellitas. Parecía como si... Acá hay más, César. Sí. Aquí hay una bolsa con un trabajo, ¿eh? Ahí hay una bolsa con un trabajo que realmente no... Ah, sí, sí, sí. No quiero... No quiero... Arriba ahí. ¿Se acuerdan? Pues la presa Tenemos un video Ustedes todavía no estaban en la tenturada Tenemos un video Donde se escuchaban Los pasitos de los niños emparedados Emparedados Es que sabe lo que Fue aquí ¿Esto qué fue? Es un zapato Es una zapatilla ¿Sí no? Sí ¿Pero de dónde salió? Esta cayó al lado de nosotros ¿No? Sí No estaba Como si me levantaran No estaba O sea Mira Pidan que se manifieste aquí Pero ¿No crees que estamos muy expuestos aquí en el túnel? Pero pues es donde se dice que se manifiesta ¿Sabes? Yo tengo muchísimo miedo Porque Mira A pesar de que es una leyenda Veo que de muchos lados de las paredes Está saliendo el chapopote Güey ¿Te imaginas que llegara a salir demasiado ahorita De las paredes? Uf Sería una muy buena evidencia Sí Sí Mira como sigue acá Este lado también Güey Mira yo siento que en este punto ¿Sabes? Aquí yo en esta parte Yo lo siento bien cargado Güey Mucho Pero ¿Sabes qué? Mira hay algo aquí Como una tipo especie de Como de ceniza O sea hay aquí ropa de De parecía ser de alguien que vinieron a A dejar Uy Güey Fue 3.000 Güey Escuché un beta y fue el Sí El bolso Sí 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 Pero ¿Qué fue? Ay güey Uff Uff ¿Qué güey? Voy a cambiar la luz Uff Vamos a bajar las luces todos Voy a acordar una luz Con la infrarroja Güey Pero hay que estar un poquito más juntos ¿Será que Será que ya está aquí? ¿Estás aquí con tu No ¿Estás aquí con nosotros? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Te está respondiendo Güey ¿Tú si le estás pidiendo Te está respondiendo Hazte presente En este momento A cualquier entidad La invoco en este momento Manifiéstate Ven hacia nosotros Queremos a Uy Escuchan pasos Corrió No, no abren ya No abren, no abren No abren, no abren No abren Oye Oye Escucha que viene corriendo Hacia nosotros Si te vienen los pasitos ¿Quieres imaginar lo que somos? Güey, alguien se ha ahí parado Alguien viene de allá Alguien estaba ahí Mira, ahí está Otra vez Ahí está Güey, yo escuché los pasitos Pero Venía corriendo Hay que tener mucho cuidado Porque podemos Sufrir un ataque Esto es muy largo Reisol, podemos Sufrir un ataque Es que me da miedo Güey Sí Oye, Reisol Mira Vicente Subirá la sombra Fue atrás de ti, Reisol Es que yo siento que podemos Sufrir un ataque, Reisol Siento que ya nos estamos Mira, mira, mira Ahí está la sombra No se muevan Mira, Reisol Ahí hay alguien parado De blanco No, no lo alcanzo a ver Mira, se está moviendo Así la ves Esa Voy a meter el zoom Voy a meter el zoom ¿Y si se ve blanco ahí, güey? Ahí se está parado Ahí de blanco, Reisol Sí se ve Acércate Ven Esa es la niña ¿Esta es aquí? Güey, esa no es una niña, güey Esa no es una niña Vete Escuché un vete, eh Sí Vamos a irnos para allá Porque siento que estamos Muy espesos Cuídate ¿Qué quieres de nosotros? ¿Cómo podemos ayudarte? Luz 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 ¿Ocupas luz? ¿Ocupas ayuda? Si ocupas ayuda Si ocupas luz Muéstramelo ante un ruido Pasitos ¿Necesitas luz? Güey, no, no Me cayó de aquí Salió de aquí, Rey ¿De dónde? De aquí ¿Qué hay ahí? Hay un hoyo ¿Sí? Sí Estamos demasiado expuestos Expuestos Sí Como que se asomó alguien, güey Ajá Mira, mira, mira Ahí está, ahí está Apágalo, apágalo, apágalo Se asomó algo ahí, eh ¿Sí lo viste? Se asomó algo ahí Sí, 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 ahí estaba alguien, eh Es alguien de blanco Más o menos en el tercer pilar, Rey Alguien está ahí, eh Ahí está, ahí está Mira, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está otra vez ¿Sí lo alcanzas a captar la cámara? Ven Son pasos Son pasos No se muevan Oye Pero ya son pasos más grandes ¿Está cambiando? Sí Aquí Aquí se escucha, güey ¿Qué sería, güey? ¿A qué? Oye ¿Sabes qué? ¿Cómo ves si hacemos un ritual aquí? ¿Te gustaría rezar arrastrando algo? ¡Uy! ¡Cabrón! ¿Otra vez de ahí, Rey? ¿Fue de aquí o de atrás de mí? ¿Sabes qué, Rey? Vente para acá Es que estás muy expuesto ahí, Rey Güey, yo siento que en esta parte, güey Es donde está todo, güey Sí, eh? Mira, es que ahí está otra vez, mira ¿Ya lo viste, güey? Se ve alguien ahí de blanco Mira, ahí está, Rey Mira ¿Ves cómo es alguien ahí de blanco? Dale, hay que hacer una pequeña invocación aquí, ¿no? Sí, güey Este es un detector electromagnético Solamente el de detectar, ya sea una energía de alguna fuente de energía de electricidad O algo magnético En sí, mira, si nosotros lo prendemos, ahí no... O sea, aquí no detecta nada, mira Aquí, te fijas, aquí no detecta nada ¿Qué fue eso? Que es piedra No sé ¿Qué fue eso? Pero cuando detecta una energía o algo Empieza a parpadear todos los focos Vamos a ver si por aquí ¿Estás viendo, Rey, Sol? Mira, hacia allá ¿Lo pongo hacia allá? Que es donde está, supuestamente, donde le fue a encontrar a la niña ¿No? ¿Estoy llorando? Sí Y mira Güey, me está dando Mira, 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 Rey, Sol, mira, 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 mira Está volviendo loco Y mira, si lo volteo Ahí está otra vez ¿Estás aquí, verdad? Aparte del lamento de la niña o de lo que esté haciendo Se escuchó como una voz de hombre de... Mira, si lo cambiamos de acá, mira Mira, mira, mira Apunta a la secar, Vicente Mira, mira, ahí está Mira, 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 mira Mira, Rey, Sol Están escuchando muchos lamentos Están escuchando muchos lamentos Es que, mira, ya se quedó ahí Está llorando No sé si se vaya a captar en los micrófonos, ¿eh? Mira Si está haciendo César Si está haciendo Es que solamente detecta algo que esté energético O sea, si le estuvieras aventando Cuando le estás aventando, está ahí ¿Qué es lo que detecta esta parte? Campos electromagnéticos Campos electromagnéticos ¿Sabes que realmente este aparato no lo había... No lo había... Ahí estaba alguien, ¿eh? Ahí estaba alguien, Rey, Sol Lo vi Vi clarita a la niña La vi clarita Escucho un vete No, fue un cállate, ¿no? No, no, no Fue algo como que no quiere que estemos aquí, güey Yo siento que nos estamos aquí exponiendo demasiado Pero hay que seguirle preguntando cosas Bueno, realmente yo... Pregúntale, mírame Ahí está, ahí está Rey, Sol Sentí que me agarró mi espalda Sentí que me... Sentí... Sentí esto Sí, pero literalmente no hay nadie aquí atrás de ti, güey Sentí esto, güey Siento que ya nos estamos aquí Encerrando muchísimo Siento que estamos exponiéndonos mucho Mira A ver Oye Fue un paso, ¿sí? Fue un paso, ¿sí? Y mira, güey, se está volviendo loco, ¿eh? Está mucho, se está detectando Está muy cargado este sitio Perdón Prendí la aplicación Ah Uff Ah Pero mira, si lo pongo hacia otros lados Mira, ya no detecta nada, güey Mira Mira Mira, 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 mírame Mira Mira Pero es que mira, solamente si lo volteas hacia acá, ¿eh? Es que también siento que alguien está ahí, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí Pregúntenme ¿Hay alguien aquí? Pregúntenme ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien está aquí? Sí Dijeron que sí, ¿verdad? Dijeron que sí, ¿verdad? Sí, pero muy bajito, güey ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Amigos? ¿Amigos? ¿Necesitas nuestra ayuda? Fuerte, fue fuerte ¿Sufriste demasiado? ¿Dónde estás? Ven, acércate hacia nosotros ¿Sabes? Es que son como... Están haciendo mucha psicofonía, sí Ven Queremos que estés aquí con... Uy, güey Empezó a llorar otra vez Sí, güey Lamento y llanto Uy, ahí está otra vez No, no manches, no manches, no manches ¿Ahorita? No, ¿dónde están? ¿Dónde están, verdad? ¿Dónde están? Dijo, ¿dónde están? Sí Y mira, 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 Rizol Se está volviendo loco, ¿eh? ¿La muerte? ¿La muerte, güey? ¿Dijo la muerte, güey? Se me erizó la piel, güey ¿Dijo la muerte? Sí, güey No sabes qué, Rizol ¿Estás enterrado aquí? Sí ¿Enterrado o enterrada? ¿Estás aquí? Pues es que es bien raro porque vienen de aquí Y vienen de otros lados, ¿sabes? Mira, 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 mira No para, eh Pero no para, eh No para, rey ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres decir? ¡Dinos algo! ¡Haznos saber que estás aquí! ¡Haznos saber que estás aquí! Oye, se empezó a oler muy feo, ¿eh? ¿Si lo percibes, Rizol? ¿Acá? 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 Yo le estoy entiendo como un balance Güey ¡Rizol! ¡Rizol! ¡Oh, lo duro! Clarita, men Clarito dijo Rizol, eh No, corte ¿Eso qué vergas, güey? ¿Eso qué vergas fue, güey? Corte, 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 corte ¿Qué vergas fue, güey? Güey, el Rizol fue muy cabrón Sí, güey ¡Hola! No, güey, chile, si me estoy fuleando, güey Ya me metiste miedo, pendejo Ya, güey Tíralo No he repetido lo que... Tres... Dos, se graba A ver, amigos, hicimos una pausa No, 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 Marce No, 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 ya, güey No, la verdad, eso sí, ya fue mucho, güey Clarito, clarito Clarito Dijo Rizol Sí, sí, sí Amigos, y acabamos de... 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 de volver a hacer algo Y volvió a repetir, güey ¿Pregunta a esas preguntas? No, 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 ya, ya, güey Uy, güey No, bueno Hagan una pregunta más, güey Ey, queremos que nos hagas saber dónde estás No, güey, no Hermano, y es que realmente en ocasiones no dice nada En ocasiones... Pero no, sí, 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 sí No, ¿sabes qué, Rizol? No, ya, güey No, ya, güey No, ya, güey En serio, sí, ya me estoy... Sí, me estoy... Hagan un... Hagan un pequeño murmullo ¿Estás aquí? Residio Dime 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 qué quieres que hagamos Dime qué es lo que ocupas Ya no se... ya no se escucha nada, güey Sí 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 Pero sí, sí, ¿qué? ¿Qué es lo que ocupas? Dime qué es lo que ocupas No, ¿sabes qué, güey? Ya, güey ¿Necesitas que uno de nosotros se quede aquí contigo? No, sí me mame, ¿verdad? Sí No, ¿sabes qué, güey? El chile ya me estoy sugestionando un... ¿Quieres que uno de nosotros se quede aquí contigo? No, el chile ya me estoy sugestionando un chingo, güey La neta ¿Quieres que uno de nosotros se quede aquí contigo? Si te responde que sí, tú te vas a quedar suave No, 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 no Sí, porque... No, 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 no me lo vayan a dejar a mí No, no me lo vayan a dejar a mí Güey, el chile me estoy sintiendo mal, güey No, sí, ya, en serio, sí me estoy sintiendo mal ¿Alguno de nosotros se puede quedar aquí? No, 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 vamos a salirnos, güey Neta, vamos a salirnos, güey Vamos a salirnos, güey El chile sí me estoy sintiendo mal, güey Esa madre sí me causó mucho pedo Porque dijo muy... ¡Dime! Dime qué ocupas No, vamos a salirnos, güey Neta, vamos a salirnos, güey El chile, esa madre... No, vamos a salirnos, güey ¿Me expresaste? Güey, el escuchar el reflexor, güey Pero no, es que fue una forma... Fue una forma muy... Muy, no sé, güey Eso me... No, güey La neta... La neta me está empezando a doler un chingo la cabeza, güey Neta, güey, no es mame, güey No, güey ¿Sabes qué, güey? Esa madre ya no está diciendo nada O sea... No, ya paga, güey Neta, sí... Es que sí me causó mucho pedo, güey La neta Ah, güey, no, ya págalo, güey Ya, la neta... ¿Te sientes mal? Sí, güey, la neta sí me empezó a doler mucho la cabeza ¡Ey! ¡Échala, güey! ¡Qué es eso! Aguanta, aguanta, no Quédate, güey No mames, Luis Sol ¿Qué era eso, güey? No mames, te dije, güey Calma Te dije, güey Güey, no mames, ¿qué es eso? ¡Ay, güey! No mames, ahí va, Rey Ahí va, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, no ¿Es algo tan real, güey? ¿O sería...? No, sí, sí lo vimos, güey Sí lo vimos, sí lo vimos Sí lo vimos Te dije, güey Güey, qué chingada fue eso, güey No, güey, no mames, güey No, ya, güey ¿Sabes qué, Rey Sol? Güey, debemos de... Vamos a hacer... Es que ustedes sí la vieron, mamá Sí, güey, no, mamá, sí, 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 sí Pero estaba aquí, aquí Hermano, sí se vio, güey No, 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 sí se vio, güey Yo también la vi, güey Sí se vio, de verdad No, no trae, güey Fue de aquí, güey Fue de aquí, pero... ¿De aquí de dónde sale, hermano? ¿De aquí de dónde sale, güey? Rey, me está doliendo un mal el pecho ¿De aquí de dónde sale, güey? ¿Sabes qué, Rey? Hay que hacer... Hay que hacer el círculo de fuego para limpiarnos Sí, hay que hacer el círculo de fuego Que igual nos puede cargar el payaso Hermano, es que fue algo muy fuerte, güey Eso sí fue muy, muy... Muy, muy brutal Muy fuerte, güey No, güey, fue demasiado fuerte Literalmente fue como si algo saliera de aquí, güey O sea, ¿cómo te explicas que algo saliera de aquí? No, yo vi que estaba aquí parado, güey Algo no cae por aquí, hermano Yo vi que estaba aquí parado y era... ¿Pero era una bruma blanca, güey? No, güey No, te lo juro, yo vi una niña, güey Sí, güey Literalmente vi una niña Yo vi una niña Pero... O sea, se me pone a la piel chinita al momento de contarlo, güey Literalmente vi una niña Pero... ¿Sabes? Una niña... ¿Cómo te puedo explicar, güey? Como si fuera a... Como si tuviera un demonio dentro, güey Está aquí, güey Sí, güey Vamos a hacer una liberación, güey Sí A ver qué se puede manifestar Claro Pero... ¿Sabes qué? Pero no hay que hacerlo aquí No, porque estamos muy encapsulados Hay que hacerlo afuera Puede pasar un accidente, güey Sí, güey, vamos ¿Vamos allá afuera? El remolino Ve en la mera punta, hermano En la mera punta del remolino que se está haciendo Sello todas las energías negativas Se quema toda la negatividad que hay en este lugar A cualquier entidad Como si todo estuviera consumido Se termina hoy Toda la maldad Toda la tristeza Que aquí se guardó Ese ente de esa niña Hoy por fin descansarás en paz Hoy por fin trascenderás Al plano donde perteneces ¿Estás bien? Vicente se está llevando algún tipo de energía, güey, eh Hoy por fin trascenderás Al plano donde perteneces ¿Estás bien? Vicente se está llevando algún tipo de energía, güey, eh Hoy por fin trascenderás Al plano donde perteneces ¿Estás bien? Hoy por fin trascenderás Al plano donde perteneces ¿Estás bien? Vicente se está llevando algún tipo de energía, güey, eh Ve, 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 sí Sí, pero ve, Vicente Pues estás bien, güey Güey, haz cuenta que algo Algo me estás sujetando, güey Siento que algo me estás sujetando, güey Sí, güey Vas a descansar Vas a descansar Vas a trascender En este momento Trasciendes Al plano donde perteneces A todas las energías A todos los entes A todos los seres A todos los cuerpos que quedaron aquí Hoy son llorados Y sello Con esta cruz Para que Dios La vida Y el plano espiritual Los acepten para trascender Güey, no mames, güey Sentí que algo me tenía así, güey Agarrado, güey Mira cómo estoy temblando, güey Es que, ¿sabes? Fue... Siento como que sí Se liberó demasiada energía aquí, ¿sabes? Y creo que hasta cierto punto Corremos el riesgo de llevarnos algo, güey O sea... Es que, ¿sabes qué? Salió mucho humo negro Esa es una maldad muy fuerte, güey Siento que es algo más que esto, güey Pero mira, si te fijas La cruz no se ha derrocado, güey ¿Te fijas? ¿Sabes? Pero no sé si alcancen a tomar A ver O soy yo Pero pareciera como si la cruz se hubiera puesto al revés ¿Sabes? Sí No sé si lo alcanza a notar, güey Pareciera como si la cruz se hubiera puesto al revés Como si hubiera tomado otra forma Hubiera agarrado como... Sí, como... Hay algo muy fuerte aquí Muy malo Siento que lo que realmente es aquí Lo que acabamos de liberar aquí Se va a ir a la casa de alguno de nosotros O con alguno de nosotros, ¿eh? No, no, no ¿Sabes? Realmente yo creo que hicimos mal en hacer este tipo de liberación Porque realmente sacamos mucho mal Y estamos aquí presentes, ¿sabes? O sea, puede ser que alguien de nosotros Haya ya tomado la energía de alguno de nosotros ¿Cómo ven si terminamos este video, güey? Vámonos, güey Vámonos Estoy sintiendo algo muy... Muy raro Despídanos Amigos La verdad Es triste lo que pasó Eh... La verdad Me sentí muy mal Me siento todavía muy mal Me... Me estaba doliendo mucho la cabeza El pecho La espalda Ahorita que estaba haciendo la liberación, Ray Sol Te juro que alguien me tenía así Sentía la presencia de algo así, güey No me podían ni siquiera mover Eh... Amigos Por favor, ayúdenos en este video Por favor, la meta es... Cien mil vistas De aquí a diciembre Queremos llegar a los ciento... Hay algo que se está descubriendo ahí, ¿eh? Hay algo que se está descubriendo ahí Oye, ¿sí? Ve, ve, ve Hay algo que se está descubriendo ahí Es un rostro, güey Yo le doy un rostro ¿Sabes? Podemos llegar a encontrar un cuerpo aquí, güey Recordemos... ¡Bum! Vámonos, güey Sol Hay que despedirlo Hay que despedirlo aquí afuera, hermano Ahí está... Algo se está encontrando aquí, ¿eh? Sí Amigos, de verdad La meta es llegar a los ciento cincuenta mil suscriptores a diciembre Somos el canal número uno Que no nos interesa hasta dónde tengamos que llegar a encontrar el fenómeno paranormal Esto es Paranormal San Luis Esto es Paranormal San Luis Mi nombre es Vicente Me pueden encontrar en mis redes sociales como Padrón Vicente Facebook, Instagram ¿Verdad? Ayúdenos Está muy fuerte lo que hay aquí Está muy fuerte De verdad Me estoy sintiendo más mal De verdad Me estoy mareando mucho Ya Amigos, esto es Paranormal San Luis Suscríbanse y denle like a este video Queremos llegar a cien mil visitas Así que compártanlo con todos sus amigos Apóyenos demasiado Porque esto fue una exploración demasiado fuerte Ayúdenos a comentar todo lo que llegaron a ver alrededor de nosotros Realmente me siento muy, muy observado por todas partes Creo que ya es momento de salir Pues nada, denle like, suscríbanse, compartan con todos sus amigos Mi nombre es César Torres Hombre Y así me pueden encontrar en todas las redes Esto es Paranormal San Luis